Estos dos infraescapulares, el de aquí abajo es el axilar, todos estos ramos son del nervio axilar. Y de aquí ya está. Estos son los supraescapular y subeescapular, si me he equivocado. El infraescapular es el... Estos son los pectorales, esta es la porción descendente del pectoral, superficial, porción transversa, que es esta, y el pectoral profundo, porción ascendente. Gracias.